En esta octava de Navidad en la que estamos, se proclama también el Evangelio de la Purificación de María y de la Presentación de Jesús en el Templo, que, como sabéis, la Iglesia luego celebrará el día 2 de febrero, que es cuando se cumplen los 40 días, como cronológicamente se celebra, se celebrará entonces, pero también en la octava de Navidad se incluye ese misterio de la Purificación de María y la Presentación en el Templo. Con respecto a la Purificación de María, a uno le viene a la mente también ese episodio del bautismo de Jesús en el río Jordán. Aquel que no tenía pecado se pone en la fila de los pecadores para recibir ese bautismo de petición de perdón de los pecados, y no es el agua del Jordán la que limpia a Jesús, porque él no tenía pecado, sino más bien es Jesús el que le otorga el agua, el poder de purificación por el sacramento del bautismo. Algo parecido pasa con la purificación de María. Ella es purísima, ella es la Inmaculada, ella no necesita ser purificada. La purificación de María ya se pone también en esa fila, como Jesús se puso en la fila de los pecadores en el río Jordán. La purificación es el marco, la ocasión, para que Dios muestre en María el rostro de la pureza. Purísima había de ser. Y al mismo tiempo que tenía lugar el rito de la purificación, tenía también lugar la presentación en el templo de ese hijo varón, del primogénito, que era un rito que recordaba lo que había acontecido con Israel al ser liberados de Egipto. Los primogénitos de las familias egipcias habían muerto de peste aquella noche y habían sido preservados, habían sido salvados los primogénitos de los hebreos. Y en recuerdo de aquella salvación de Dios, en Israel todos los primogénitos eran presentados y eran consagrados a Dios. Era como diciendo, son tuyos, tú los has salvado, son para ti. Recuerdo una parábola hermosa, ¿no?, para entender esto. Y es que se cuenta que una señora ciega, una mujer judía ciega, se dedicaba a la educación de los ciegos. Y cuando le preguntaron por qué hacía eso, ella contaba que, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, había sido milagrosamente salvada de ir a Auschwitz, ¿no?, al campo de exterminio. Su vida había sido salvada milagrosamente. Y por ello ella decía, yo no me pertenezco a mí mismo. Lo que haré en el resto de mi vida que no me pertenece será glorificar a Dios y servir a los demás. Eso es lo que hacía Israel, recordando cuando presentaba en el templo a los primogénitos, como diciendo, tú nos salvaste, nuestra vida no nos pertenece, es tuya, Señor, para tu gloria y para el servicio de los demás. Eso es la consagración a Dios. Eso es lo que cada uno de nosotros podemos decir aprendiendo de Jesús. Mi vida no me pertenece, es del Padre. La dedicaré plenamente, ¿no?, a darle gloria, sirviendo a mis hermanos. Gracias.